Hola mis pepes, ¿cómo están? Oigan, quiero que sepan que ya estamos acá en el Dulce Weekend y a mí me falta terminar de maquillarme y ahorita me van a cortar el pelo y así y estamos muy emocionadas, oigan, esto está muy, muy, muy cool ahorita les mostramos todo ¿Ves? Ya me cortaron el pelo y quedó muy lindo y ahorita me están peinando, haciendo como unos crespitos que ahorita como que van a deshacer y ahorita les muestro muy bien, oigan estoy matada, me encantó el corte, me encantó absolutamente todo Miren, es un pollo arquitectónico al que están peinando Ay, miren, miren Miren, ahí están ellos dos y acaban de sacar una canción Oigan, es demasiado, demasiado top Vayan y la escuchan Hola bebés, ¿cómo están? Oigan, quiero que sepan el calor que está haciendo Ya estamos súper, hiper, mega derretidas pero nos van a hacer una entrevista en este momento así que les vamos a dejar acá el link para que vayan y la vean y así, ay, mi celular se está descargando ¡Miren, mira, mira! ¡Miren, mira! ¡Miren, mira! ¡Miren, mira!